El capitán español Francisco Menéndez, primero, nació como un joven guerrero de ascendencia mandinga, el cual sería capturado por los ingleses en 1709 y enviado como esclavo a tierras americanas. Pero el joven lograría escapar y por un tiempo se refugió con los nativos que lo acogieron como un hermano. Fue una trívula que le ayudó a llegar a la Florida española, donde lograría la libertad al amparo de la tierra protegida. Ya a salvo, juró derramar hasta la última gota de su sangre por la corona española. En 1737, se bautizaría como Francisco Menéndez, entrando a formar parte del ejército y siendo uno de los más feroces enemigos de los ingleses. En 1737, el gobernador Montiano lo conoció y quedó sorprendido por su dedicación y dotes de mando. Ascendido a capitán, lucharía en la Guerra de la Oreja de Jenkins, haría incursiones contra los británicos y tras el desgaste en Mosé, volvió a la carga uniéndose a un barco corsario para seguir hostigando a los ingleses. En 1741 volvió a ser capturado y vendido como esclavo, sin embargo volvió a escapar. Finalmente emigraría a Cuba, donde se fundó una comunidad llamada San Agustín de la Florida.